Ellos que quieran sonar ahí, también. Mire, hay un video que a mí me ha llamado mucho la atención, Jorge y Carlos, que es el estrellón que un ya veneno en su tiempo le dio a un ciudadano, un policía, creo que fue Santo Domingo eso, vea. Por ahí, aquí no fue, porque aquí las policías trabajan bien. ¿Tienen el video por ahí? Vamos a presentar el video. Todavía no lo tienen. Mire, 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 mire lo hay. Un, le da un, dos. Entonces viene ahora lo encarama, y entonces, ¡pam! Señores, Dios, meta su santa mano, Jehová. Dele para atrás. Mire, mire, me lo agarra. Eso fue en los minas. Primero, el joven de 19 años choca con un vehículo. O sea, está en concha. Está en concha. Está en concha. Él lo para, él lo para. No, pero él le dio dos maquinazos, entonces. Él le dio dos maquinazos. Después estaba en el suelo. Lo para y también, el señor, él murió por ese estrellón. Murió. Sí, murió por ese estrellón. Lo confirmaron. Sí, él murió. Eso fue en los minas. Encima de que chocó, viene, le da ahí un suple y ahí quedó. Señores, eso tiene que sancionar. Eso hay que sancionarlo de alguna manera. Eso no es a lo loco. Pero fue un estrellón. Un animal. Ni la lucha libre. Yo me río porque qué. Yo veo acciones de personas como que están locos. Él lo levanta. Sabe que está chocado ya. Está interrumpiendo y toca de quedar. Le da dos veces primero. No tiene que maltratar a nadie. Le da con la cacha y la pistola. Que le dan con la cacha y la pistola. Que era loco. Hay que darle hasta el ICE. Entonces lo agarra. Lo estrellan. Un estrellón fue que le dio. Ya veneno. Asuntos internos. De una vez tiene que coger a ese agente. Venga. Y sancionarlo. Claro. Y también invitar a las autoridades que piensen antes de cometer un error. No sancionar. Esa patrulla. Ese no fue un coronel que le dio un estrellón a él. Yo te aporto a ti. O un teniente. O un capitán. Sancionado. Porque cada patrulla tiene un jefe. Eso tiene que ser sancionado. Atención. El director de la policía nacional. Tiene que sancionar a ese animal. Porque si ese hombre coge un chisma de pi que lo mata. Entonces. Tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse. Y que pague por lo que hizo. Porque mató. Claro. Entonces él pensaba. Que no había nadie viéndolo. Porque ese es el problema. En todos los lados hay cámara ya. Para que lo sepa. Todo queda grabado. En todos. Todos los lados. Entonces. Como. Tiene. Yo creo que en las escuelas de la policía. Le dan educación. Y estudian. Y de todo. Usted no puede venir a meterle un estrellón a una gente. Porque sí. Ahora el ciudadano también. Hay unos cuantos ciudadanos. Que se ponen brutos. Yo le he dicho a las personas. No pueden ponerse brutos. Yo creo que se resuelve mejor. Tranquilito allá en el cuartel. Usted puede resolver. Muy bien. Hablar. Lo que tenga que ser. Su multa. Que usted poniéndose brutos. Porque usted poniéndose brutos. Es un perfuma. El villano está tirado. Tiene que. Un estrellón. Pero fue así. Póngalo de nuevo. Por favor. Estamos hablando. Después de joven. Haber chocado y caído. Entero. 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 Miren. Ya está dado. Uno. Dos. Vamos a pararte ahora. Vamos a. 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 Pero fue durar. Fue que yo lo vivo. Eso dolió. No. Y pedí también una disculpa al público. Que. Estás. Sintonizando los ojos sobrosos. Por el tipo de imagen. Que son un poco fuertes. Y sabemos que. Es un horario. Claro. Eso es así. Pero. No nos podemos tapar los hechos. Porque. Eso está ahí. Sí. Tiene un estrellón. Adelante de todo el mundo. Eso no es que. Un estrellón. Porque le dio. Pero así mismo. Como él dio. Asuntos internos. La policía nacional. Tiene que trabajar eso. Porque queremos. Tú entiendes. Un cambio. Queremos un cambio. Eso inmediatamente. Eso es igual también. Que lo que le di en el tiro. A la niña. A la niña. No falta uno. Dije que temble. Como que llama. Hasta el presidente habló de eso. Y él no aparece. Dije. ¿Y tú crees que eso es justo? El presidente. Ya sabe. Que eso es un problema. Los generales tienen que estar temblando. Pienso yo. Ay. Ay. Para mí lo mencionó al hijo de Pérez. Y ya los dos. Estaban apareciendo. Balaguer. Que no aparece. Ninguna gente en su país. Lo hubiera hecho. De un muñeco. ¿Eh? El presidente le dice que. Entonces no apareció. ¿No fue que ahí se metió? ¿Se fue a partir? No, no, no. Yo no creo. No, yo no creo tampoco. Que tenga un padrino. Ese delincuente. Que usted le llevó. Todo qué necesidad. Usted voltea y se tira un tiro. Hay necesidades. Usted se lo llevó. Ya hay nadie. Está cayendo atrás. Mírenle. Le quitó un angelito la vida. Con cálcer. No paga ahí lo que ha hecho. ¿Tú entiendes? No. Ahí viene el derecho humano. Diga eso. Te vienen a buscar aquí. Te vienen a buscar aquí. Porque si hay problemas. Esos casos no deben pasar por Cisca Ríos. Claro. Y es de violación tampoco. Eso. Yo estoy de acuerdo también con el de violación. Eso no hay que verle mucho. Pues la guillote. Por la tercera cuerda. Por la tercera cuerda mandarlo. Eso es así. Y en República Dominicana. La violación todos los días crece más. Todos los días sale una. Guapete. Gracias. Gracias.